Mi impresión, tengo el cordial gusto de tener en los estudios de televisión universitaria el diputado de Comunidad Ciudadana Miguel Roca. Diputado, qué gusto saludarlo y gracias por venir. Buenos días, Alexandra. El gusto es mío y un saludo a toda la teleaudiencia. A ver, hablando del tema que hace conflicto en el legislativo, este supuesto pacto entre la Cámara de Senadores y quien preside ahora. Bueno, no sé si es pacto. Los representantes de Comunidad Ciudadana tendrán que decirlo. La pregunta es, ¿por qué si somos la primera mayoría en la Cámara de Senadores? Y cuando digo somos la primera mayoría, digo la oposición. En senadores hay 11 parlamentarios de Comunidad Ciudadana y cuatro, creemos, son 15, de un total de 36. La siguiente mayoría son los evistas, que son 11. O sea, oposición 15, evistas 11, arcistas 10. Y en la Cámara de Diputados es más la diferencia, porque de los 130 somos 55 de oposición, 45 del arcismo y 30 del evismo. La pregunta que hago, y creo que se hace el país, ¿por qué? Si ante la ruptura del MAS, que el propio vocero presidencial habla de dos bancadas, la bancada arcista, la bancada evista, ¿por qué si somos la bancada más grande, la bancada mayoritaria en las dos cámaras, no estamos controlando por lo menos uno? Esa es la pregunta que se hace el país y que le planteo yo a Carlos Mesa y a Comunidad Ciudadana. ¿Qué pasó con Carlos Mesa? Para empezar, parece que estuvo ausente, o no sé, o quizás solamente hablando con el jefe de bancada, porque no se comunicó estos días para hacer una estrategia, para decir, miren muchachos, vamos a hacer tal o cual cosa, o escuchar. Y yo creo que Carlos Mesa y la oficialidad de Comunidad Ciudadana, el jefe de bancada, etc., no han sabido interpretar el momento político en que vive Bolivia. El MAS se fracturó, no son mayoría, la primera mayoría, no hay una mayoría absoluta en ninguna de las cámaras, pero la primera mayoría es de oposición. Entonces, no han sabido interpretar el momento, el sentir del pueblo boliviano que se refleja en el Parlamento. El MAS está dividido en el Parlamento y en la calle, y la oposición es la primera mayoría en la calle y en el Parlamento. Entonces, lo que se pregunta el país es ¿por qué? Si la oposición es la primera mayoría en la Cámara de Diputados, la primera mayoría en la Cámara de Senadores, y se necesita de los votos de la oposición para hacer una mayoría que elija un presidente, ¿por qué no está la oposición presidiendo ya sea la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, o ambas? Y a esto nos lleva una pregunta, diputado. ¿Existe división en la oposición? Existe, sí, existe una división en la oposición. Pero, fíjese, lo que decía ayer el jefe de bancada, decía, no, es que tenemos disidentes y no sé qué. Oye, si tienes disidentes, vas y hablas con los tuyos antes de hablar con los del frente. Oiga, muchachos, vengan, aquí tenemos la oportunidad de cambiarle el rumbo al país, vengan y pongámonos de acuerdo. Porque dicen, no, es que como en comunidad ciudadana hay disidentes y en creemos también, entonces por eso votamos por el arcismo. ¿Qué tipo de lógica es esa? No la entiendo. El país no la entiende. Y, a ver, otra pregunta. ¿Existe traición en la oposición? ¿Traición de quién a quién? Traición entre ellos mismos. ¿Entre quiénes conforme la oposición? Yo creo que lo importante es entender quiénes somos de oposición y por qué. Y también para qué. Claro. Somos diputados de oposición 55 porque hemos sido elegidos por el voto opositor. Mi ejemplo. Yo soy uninominal de la circunscripción 7 de aquí de La Paz. Yo recibí algo parecido a unos 100 mil votos. Yo estoy consciente que no lo recibí por mi cara, por mi nombre Miguel Roca, y que tampoco lo recibí solamente por la cara o por el nombre de Carlos Mesa. Porque la propia campaña de Carlos Mesa fue voto útil. Miren, todos los opositores vengan aquí. Entonces, tenemos que tener conciencia que representamos a toda la oposición. No solamente a una sigla política o a una alianza política, y mucho menos a un caudillo. Representamos a la oposición. Entonces, la pregunta es, ¿a quién traicionas si votas diferente a lo que dice Carlos Mesa? Por ejemplo, a mí me pueden decir, estoy traicionando porque Carlos Mesa, comunidad ciudadana, decidió votar por el arsismo. Yo me negué. Yo planteé, no, si somos la mayoría, votemos, elijamos un candidato propio y votemos por ese candidato propio para que sea candidato a la presidencia de la Cámara. El mesismo, o sea, la bancada de comunidad ciudadana, la oficialidad de comunidad ciudadana, dijo, no, vamos a votar por arse. Ah, entonces yo dije, no, yo no estoy de acuerdo. Me tuve que autopostular. Ahí, presentar yo solito, autopostular mi nombre. Y quería ver si la elección hubiera sido nominal, como suele ser, les explico, nominal es cuando llaman por lista tu nombre, entonces, llaman tu nombre, te paras y dices, voto por fulano o voto por sultano o voto a favor o voto en contra, y tienes hasta tres minutos para justificar. Así había sido la primera ronda de la elección. Entonces, yo esperaba que con mi nominación, autonominación, cuando llamaran lista, quería ver los opositores si votaban por un colega opositor o votaban por un narcista, pero se pusieron de acuerdo los jefes de bancada para que la votación fuera por signo. Ese es, levanten la mano. Entonces, lo primero que hizo el presidente de la Cámara, don Gerges Mercado, es, a ver, el nombre del narcista, ¿quiénes están de acuerdo por este candidato narcista? El señor Israel Waitari, y levantaron la mano, también los de Comunidad Ciudadana y le dieron la mayoría absoluta. Entonces, ya no tenía sentido poner mi nombre a consideración. Entonces, yo no entiendo la lógica de Comunidad Ciudadana, de por qué hacer eso. Entonces, cuando usted habla de traición, ¿quién traiciona a quién? ¿Yo estoy traicionando a Comunidad Ciudadana o Comunidad Ciudadana está traicionando el voto opositor? Que juzgue a la gente. Terriblemente. Esto ha pasado dentro de la elección de la Cámara para dirigir la Cámara de Diputados. ¿Cómo se ha ido trabajando esta estrategia, si se pudiera decir así, entre el narcismo y ahora con la oposición? Hay una prueba que han presentado los opositores donde existe la firma del señor Andrónico Rodríguez con este pacto, entre comillas. Bueno, justamente lo que yo he reclamado es la falta de estrategia. Porque si hubiera habido estrategia, insisto... Pero estrategia dentro de la oposición no como tal. Estrategia para unirse con el narcismo. Ya, por eso. No sé cuál es la estrategia. Insisto, porque si eres mayoría en las dos cámaras, la lógica te dice, en el peor de los casos, bueno, tú maneja una y yo manejo la otra. Eso es la lógica. O tener conducción real de lo que es el Parlamento para... Porque desde el Parlamento, que la gente entienda, podemos cambiar el rumbo del país. Si el gobierno lo quiere llevar por este lado, nosotros lo podemos cambiar un poco así. No totalmente, pero bastante se puede hacer. Entonces, yo creo que a raíz del reclamo que hice de lo que ocurrió en la Cámara de Diputados, porque la verdad es que no se lo esperaban en CC, luego dijeron, uy, no podemos ir al Senado y hacer lo mismo. Y sacaron una lista de nueve puntos. Nos preguntamos, esos nueve puntos me preguntaban, ¿crees tú que el MAS los va a cumplir? Yo creo que no los va a cumplir. Si el MAS incumple hasta la Constitución, se va a estornudar en ese papel que firmó. De hecho, Andrónico ya estaba diciendo que no, que no hay presos políticos, cuando firmó que se los va a tratar, digamos, con el debido proceso. Entonces, no creo que el MAS vaya a cumplir. Pero, si Comunidad Ciudadana piensa que es un documento efectivo, ¿por qué no hizo lo mismo la Cámara de Diputados? Si piensa que era la forma. Entonces, lo que revela es que aquí hay una total ausencia de estrategia. Aquí hay una total ausencia de estrategia política. Y está la actuación de Comunidad Ciudadana, está pensando más en el interés personal de algunos de sus miembros, que acceder a un carguito, una cosita, más en el interés grupal de Comunidad Ciudadana como tal, de un pequeño grupo en función a las expectativas para el 2025, en el que, por supuesto, el rol de don Carlos Mesa es central. Y no están pensando en el bien del país y no están pensando en el voto opositor que los puso en su curul. Esa es mi frustración y mi tristeza. Y eso ha hecho que, bueno, diga, yo soy diputado de oposición, pero no de Comunidad Ciudadana. ¿Usted pudo conversar con los jefes de bancada? ¿Por qué tomó esta decisión de apoyar, de dar el voto a un candidato arcista? No solamente con los jefes de bancada, sino con todos mis colegas. Hubo una reunión en el cuarto intermedio y yo les exponía esto que estoy exponiendo aquí y ¿qué me contestaban? Uno, no, 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 ¿vos crees que el MAS va a votar por nosotros? Digo, estoy seguro que no, pero ¿por qué nosotros tendríamos que votar por ellos? Si eran la mayoría. Justamente de eso se trata si somos la mayoría, ¿por qué ese derrotismo? Primer argumento. Segundo, argumento la gente del free, sobre todo, no, hay que darle gobernabilidad al presidente Arce porque sería peligroso, inestabilidad. Oye, esa no es nuestra función, esa es la función del MAS. Por último, que se pongan de acuerdo de vistas y arcistas. Otro argumento que me parece el más mediocre de todos, bueno, todos me parecen muy mediocres, pero este, no porque si vamos por la presidencia se pueden enojar con nosotros y nos pueden arrebatar los espacios que tenemos de oposición. Segunda vicepresidencia, tercera secretaria, espacios ornamentales que no sirven para nada. Yo le pregunto al país, ¿ustedes se han dado cuenta de alguna diferencia cuando hemos tenido un tránsfuga en ese espacio o hemos tenido al mejor de nuestros cuadros en ese espacio? No, son espacios ornamentales. Entonces, la idea de defender esos espacios son por intereses personales. Inclusive han salido a defender el trato. Dicen como un gran éxito, hemos logrado evitar que los transfugas nos quiten estos espacios. O sea, esa es la estrategia, ese es el fin. Entonces, nos reunimos, como decía, en la bancada y finalmente pedí que se llevara a votación. Y para tristeza mía, trece colegas votaron a favor de apoyar al MAS. Y solo ocho colegas votaron a favor de tener un candidato propio. Y los demás se abstuvieron. ¿Cómo cree que ante estos escenarios la oposición estaría yendo a las elecciones presidenciales de 2025? Es que me parece pensar en las elecciones del 2025 y fijar tu actuación de hoy en función a eso, me parece una irresponsabilidad, pero brutal, con el pueblo boliviano y sobre todo con la gente que votó por nosotros. Por la oposición. Hoy en día los problemas... La anterior nota lo decía el abogado que estaba hablando. Constitucionalista. No, el analista. O sea, la economía de la gente está terrible. O sea, hoy en día no hay familia que no tenga uno, dos o tres desempleados en sus filas. El gobierno dice que el desempleo es bajo porque simplemente si estás vendiendo limones en la esquina no estás desempleado. Estás empleado. Ah, claro, así es. Tienes el trabajo. Claro, porque los bolivianos, todos, el pueblo boliviano es de Ñeque. Entonces, no tienes pega, no tienes trabajo, sales a cancharte, a venderte cualquier cosa y para el gobierno, ah, está empleado. Entonces, esos son los problemas. La justicia. La justicia que no existe. Lo que existe es impunidad, injusticia. El pueblo boliviano también no tiene garantía ni de su libertad ni de su propiedad. Eso lo tenemos que cambiar. El tema del medio ambiente. Hoy en día mitad del país incendiado, la otra mitad sin agua. Son problemas serios que se pueden y se deben abordar desde el legislativo. Y se espera que hoy en el discurso hable de estos temas el presidente cumpliendo sus tres años de gestión, ¿no? Pues, esperemos que los hable. El presidente está acostumbrado a dar su historia del país de las maravillas, tergiversando las estadísticas, sobre todo las estadísticas económicas. Mire, adivino lo que va a decir. Que somos uno de los países con mayor crecimiento. ¿Y cuál es el engaño? El Banco Mundial lo dice. Es cierto. Cuando en la región, si nos compara con las economías grandes, Brasil, Argentina, Colombia, Chile, estamos creciendo un poco más que ellos. Estamos de número tres. Pero para que tenga idea, Brasil es 42 veces más grande que Bolivia. Si nos comparamos en la región con economías de nuestro tamaño, Paraguay, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, somos número 16 de 19. Entonces, claro, las economías grandes les cuesta más crecer. Una economía chiquita de alacitas como la boliviana, pues, no le cuesta tanto. Entonces, cuando nos compara con las grandes que son nuestros vecinos, estamos bien. Estamos de número tres, de diez. Pero cuando nos compara con toda la región donde ya están las economías de nuestro tamaño, estamos número 16 de 19. Ese es el tipo de mentiras que todo el tiempo nos hace el presidente Arce Catacora y el gobierno. A ver, dentro del escenario político, diputado, ¿cómo ingresa estos tres años de gestión? ¿Cómo ha trabajado Luis Arce Catacora? Desastrosamente. Y veamos qué está pasando estos tres años con lo que está pasando en el Parlamento. Luis Arce Catacora entró con 55%. Pero todas las encuestas previas nos decían que más o menos había un bolsón de 25% de indecisos. Que el nefasto gobierno de Yanine Añez se encargó de pasárselos a Arce. ¿Por qué? Porque Arce ofreció, prometió reconciliación y estabilidad. Y nos ha dado todo lo contrario. Confrontación, persecución y mayor crisis. Entonces, ese 25% no lo tiene Arce. Queda en 30% que siempre la gente, los analistas han dicho que es el voto duro del movimiento al socialismo. Pero ese voto duro del movimiento al socialismo, si sigue en 30% o ha bajado, es cuestión de estudiarlo. Pero no es pues de Luis Arce solamente. Una buena parte es de Evo Morales, de los movimientos sociales. Entonces, tenemos un presidente que entró con 55% de apoyo en las calles, en las urnas. Y hoy probablemente tiene entre 10 y 15. Es una minoría en las calles. Y lo propio ocurre en la Asamblea Legislativa. Es una minoría en la Asamblea Legislativa. Es la segunda minoría en la Cámara de Diputados. Perdón, es la segunda mayoría, o sea, es número dos. Y es número tres en la Cámara de Senadores. Esa es la realidad de los tres años del presidente Arce. En cuanto a la política, en cuanto a la economía, lo acabo de decir. O sea, estamos con un endeudamiento ya brutal, 15 mil millones de dólares. Ya no tienen de dónde raspar, tratan de raspar de todo lado. Delipio del oro. No hay dólares. O sea, el presidente economista demostró que es un economista muy mediocre. El propio Bob Morales dijo, no, era cajero nomás. Sí, cuando te llueve plata del cielo, de las exportaciones de gas, que no fue obra del gobierno, pues es muy fácil gastar y que la economía se sienta bien. Y cuando se acabó, que se está acabando el gas, sigues con esa lógica a punta de créditos. Cuando se te acaban los créditos, ¿con qué sigues? Imprimiendo billetes. Y es ahí donde comienzan las grandes crisis, como en la que está Argentina, como la que tuvo Bolivia hace 40 años durante la UDP, o como está Venezuela. Es que la receta es bien simple. Claro. Como ahí vale. Si los socialistas entendieran algo de economía, pues ya no serían socialistas. Prácticamente. A ver, diputado, ¿por qué se ve este escenario de la división del movimiento socialismo entre asistas y evistas ahora? Mucha gente me pregunta si pienso si es real o no esa pelea. No es una pelea ideológica, piensan igual, no es política, no es programática, ambos andan con su lógica tonta que anticapitalismo, anti, ¿qué dicen? Antimperialismo, anticolonización y no sé qué. Son igualitos, pero la pelea es muy real porque es por plata, Alexandra. Y no hay algo más real que la pelea por plata. Los hermanos que se han amado y han sido criados en un hogar, el rato de la herencia se pelean. Las parejas que se han amado, que tienen hijos el rato del divorcio, se pelean. No hay más real que la pelea por plata y la pelea del MAS es por plata. Y del poder también, ¿no? Bueno, el poder es plata para ellos, la prebenda, la corrupción, el fruto de la corrupción, los aportes de 500 mil empleados públicos, esos son muchos millones cada mes. Por eso se están peleando y es bien real, es una pelea, pero encarnizada. Creo que sería buena oportunidad, estratégicamente hablando, de parte de la oposición para aprovechar esta pelea del MAS, más no unirse a los narcistas. Exacto, tiene toda la razón, pero la oportunidad era la semana pasada, cuando estamos eligiendo las directivas camarales, porque controlar el primer órgano del Estado marca, o sea, controlando una parte o ciertas partes del primer órgano del Estado, puedes marcar el rumbo. Esa era la oportunidad. Yo creo que lo que le falta a Carlos Mesa y al jefe de bancada y a los mesistas, ¿usted ha visto el Rey León? Claro. ¿Quién no ha visto el Rey León? O siendo niños, que ya son jóvenes, o en mi caso, con mis hijos. Esa imagen, cuando Simba ya ha crecido, se ha hecho amigo de los animalitos, otros, y se ve por primera vez su imagen, su reflejo en el agua. Y se da cuenta que ya no es el cachorrito vulnerable y frágil y asustado y se da cuenta que es un gran y poderoso León. Eso cambia la vida de Simba, ¿no? Claro. Yo le aconsejo a Carlos Mesa que vea el Rey León y piense en esa imagen. Porque, ¿por qué sigue Comunidad Ciudadana? ¿Por qué sigue la oposición pensando que es el cachorrito frágil y abusado y que no puede hacer nada al respecto? Cuando la oposición es número uno en la calle, cuando la oposición es número uno en el Parlamento. ¿Por qué se sigue viendo como cachorrito frágil y abusado y no se da cuenta que la oposición es un León poderoso? Creo que la diferencia aquí es que Carlos Mesa quiere guiar corderos y lo que necesitamos es despertarle a los leones. ¿Se reunirán ustedes con Carlos Mesa? Sí, yo estoy... ¿Constantemente reunido? No, no constantemente, pero cuando le he pedido reunión me ha recibido ahora, me deja hablar, no sé si escucha, me da el espacio para hablar, pero yo creo que aquí no se trata de Carlos Mesa o de Miguel Roca, se trata de que estamos en un momento, como dije, Arce Catacora es minoría en la calle y es minoría en el Parlamento y los diputados y senadores de oposición tenemos que representar fielmente el voto que nos puso en el Parlamento y tenemos además que frenar los abusos del movimiento al socialismo del gobierno y además redefinir el rumbo que está tomando el país desde el Parlamento, ese es nuestro rol, lo tenemos que hacer con una lógica de opositores, no de mesistas o no de camachistas, somos opositores, por Dios y pensando porque todo el país está pensando prematuramente en el 25, tenemos que pensar que ya surgirán liderazgos, lo que hacemos como opositores tiene que ser como representantes de esa gran mayoría opositora porque ese es el voto que recibimos, el voto que yo represento no es un voto por Carlos Mesa, mucho menos por Miguel Roca, eso lo tengo clarísimo, el voto que yo recibí y el rol que tengo es un voto por la gente descontenta con el MAS, la gente que ya no quiere más abusos del MAS y que piensa que el MAS está llevando al país por el camino equivocado, esa es una gran mayoría opositora, ese es el voto que tenemos que representar fielmente en el Parlamento. Y creo que también la gente al mismo tiempo siendo una despreocupación por lo que suceda con el MAS y con la oposición, sabe que le interesa a la gente tener trabajo, diputado. Exacto, justamente por eso he propuesto seis leyes para mejorar la comunidad de la gente, Alexander. ¿Por qué? Porque en esta pelea entre derechas e izquierdas, los izquierdistas piensan que la solución es hacer muchas empresas estatales y manejarlas, ellas meter a trabajar a su gente y así resuelven el problema del trabajo, para sus familiares, para sus amigos, es cierto, pero no para toda la población. ¿Qué piensa la derecha tradicional? Que hacemos grandes empresas, que los empresarios van a generar trabajo, le damos muchas ventajas a los amigos empresarios, y sí, generan trabajo para ellos, para sus familias y no para la gente. Y dentro de otros proyectos me llama uno la atención, me dice eliminar la aduana, diputado. Exacto, mire, la aduana le perjudica la vida a la gente todos los días, impuestos y aduana, entonces, si eliminamos el arancel aduanero, se acaba el contrabando, eliminamos la recaudación aduanera, pues ya no hay contrabando, porque si tú quieres, vienes con mercadería, en vez de pasarte por un ladito, puedes pasar por el medio, porque nadie te cobra nada, entonces, ahí comenzamos a formalizar la economía, y toda la gente que trabaja por su cuenta, que es nueve de cada diez trabajadores bolivianos trabajando por su cuenta, ya comienzan a formalizarse y dejan de tener esa precariedad y además ese miedo, porque cualquier rato viene aduana, impuestos, senazales, no sé qué, y te incauta tu mercadería, no la habrás contrabandeado, tú compras de un mayorista, no es tu rol saber si lo hizo correcta o incorrectamente, pero además hay una cosa, las malas leyes la definición de una mala ley, una mala ley es algo que hace ilegal lo que le conviene a la gente, entonces la ley aduanera es una mala ley y estamos llenos de malas leyes, entonces otra de las leyes que propongo es crear un régimen intermedio para los que son muy grandes para estar en el simplificado o en el integrado en el caso de los transportistas, pero muy chiquitos para estar en el general, tener que facturar, llevar contabilidad, ahí incluyen los profesionales independientes, una facturación única de 5%, fíjese que es parecido a lo que piden los mineros del 4.8%, pero es para todos, no solamente para los amigos del gobierno, entonces por ahí van las leyes, para mejorar la economía de la gente. Y apoyo eso de mejorar la economía, espero se pueda mejorar la relación dentro de la posición diputado y así plantear una posición firme y claro, bien puesta, que trabaje en contra de lo que viene a ser. Sí, y comparto sus votos, Alexandra, el momento en que la oposición deje de pensar en intereses personales o en intereses caudillistas de jefes políticos, no hay razón para estar desunido, claro, bien, diputado, gracias por estar con nosotros. Un placer conversar con usted, que tenga buena jornada.